Susana, ¿cómo estás? Felicitaciones. Estás presidiendo el club y seguramente recién decías en privado. No tenés mucha familia para compartirlo, pero sí con el recuerdo, ¿no? Sí, en el recuerdo sí. De algún lado te deben estar viendo. Y de alguna nubecita hay unos cuantos que deben estar... La misma nubecita que no te mandó agua ayer. Bueno, con los dioses del golf tenemos un arreglo especial. Porque ayer tenías agua, ¿eh? Tenías agua. Y rayos. Sí, sí, sí. Pero los dioses del golf son benévolos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Susana, pasó al primer norpatagónico, que es el que habitualmente el club lo maneja con mucha sutura. Después vamos a hablar de la cancha porque encontré una cancha realmente muy mejorada, muy cambiada, muy linda. Es más, los jugadores encontraron otra vez en la cancha dificultades del green porque estaban muy bien. Pero eso vamos a hablar después. Hablemos básicamente, ¿qué norpatagónico de profesionales que ya no será de profesionales? Eso no sabíamos. Con alguna vicisitud que se dio este fin de semana con la G, que creo que está medianamente rumbeado para otro lado. Contale a los jugadores. Bueno, el norpatagónico este año es inusual. De hecho, ya fue inusual el año pasado porque nos tocó a nosotros ser, digamos, el torneo que quedó trunco. El norpatagónico el año pasado no se pudo terminar. Se jugó a 36 hoyos y se canceló el sábado. Nos tocó a nosotros iniciar ese largo periodo de reclusión, así llamarlo. Es cierto. De encierro y reclusión que duró más de cinco meses con el club cerrado. Bueno, todos lo vivimos. No hace falta decir que fue una pesadilla. Seguro. Y este norpatagónico, justamente la 40 edición, que uno quisiera... Que es un número redondo para hacerlo mejor. Hacerlo... Redondito. Sí, de otra manera. Tuvo toda una serie de vicisitudes que lo van a hacer completamente inusual. Y ahora voy a explicar un poco... Dale, dale, te escuchamos. La primera cosa es que es sin profesionales. No es la primera vez que un norpatagónico no va a tener profesionales. Lo que pasa, en pocas palabras, es que hacer un norpatagónico con profesionales requiere de una organización, de una logística y de una cantidad de recursos mucho más compleja que sin profesionales. Hablamos de plata. No, no solo hablamos de plata. Ah, bueno, yo siempre decía que te referías a la bolsa de ellos. Sí, bueno, la bolsa de ellos siempre es un tema difícil porque... Porque son profesionales. No, no. Porque es un tema de que el club esto lo maneja pulmón. No es que nosotros tenemos una... Está ahorrada la plata para eso, claro. No, no. A ver, no es que nosotros tenemos un sponsor fijo, como hubo alguna época que sí lo tuvo, la época de Paco. Pero esto, si no es así, si no hay sponsor fijo, hay que hacerlo a pulmón. En medio del escenario que nosotros veníamos trayendo del año pasado, el pulmón es todavía más complicado. Diríamos que está con respirador. Digamos que, sin parafrasear algo grave, el pulmón acá también está afectado. Estaba complicado, casi la terapia encima, porque conseguir plata en este marco es muchísimo más difícil que conseguirlo en un marco normal. Además de toda la logística, porque el problema de que la gente se movilice hoy, si hubiera sido como fue el año pasado, que fue el fin de febrero, el principio de marzo, hubiéramos tenido menos problemas. Pero este año tocó a fin de abril. La fecha típica del norpatagónico. Sí, ya ha oscilado. Siempre está con la gusta, esta vez le esquivó por 15 días. O sea, ya se preveía que a medida que avanzara el año iba a ser más complicado. En salvaguarda de los intereses del Club Materiales y demás, es que nosotros este año, lo decíamos nosotros, fue no ser precavidos y no intentar esta organización mucho más compleja en muchas cosas. No es solo cuestiones de brotas, Jorge, te puedo asegurar, que es movilizar una gran cantidad de gente, profesionales, Cádiz, qué sé yo, que vienen de todos lados. Esto, obviamente, no es augusta, ni es el PGA. Entonces, los tipos tienen una organización espectacular, que los hisopan 18 veces por semana y no entra nadie. Bueno, pero nosotros no tenemos eso. Seguro. Nosotros no tenemos eso. Bueno, con la decisión de no profesionales, se encaró la situación de tener a los que van a ser futuros profesionales, algunos con seguridad, que es la hermosa categoría de 0 a 5, que incluye jugadores del club inclusive, y armar un torneo como el que hace unos 4 o 5 años ganó Marelli acá como aficionado. ¿Te acordás que ganó Marelli como aficionado acá? También lo ganó Luciano Doda como aficionado. Exactamente. Teniendo los mejores del país, conjuntamente con algunos muchachos de acá locales que están jugando en ese nivel. Bueno, hoy los aficionados, los chicos que hay jugando, los más 3, no se diferencian mucho en su rendimiento de los profesionales. Son casi profesionales. De hecho, que ya hace varios años que están pasando el corte junto con ellos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el asunto es que, digamos, el tema de los aficionados hoy, que tenemos aficionados muy buenos, eso garantiza brillo. Seguro. Y usa la cosa. Está bien, pero eso no está. Listo, eso no está. Se encaró con el tema del 0 a 5 y a último momento se decidió agregar del 6 a 9 como para tener un feel un poco más nutrido. Sí. Hasta ahí estamos el viernes pasado. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A primera hora de la mañana, por así decirlo. Más o menos, más o menos. Del sábado recibimos una comunicación del AGE que nos informaba que había quitado los puntos del ranking. Upa. Y siempre se otorgan al norpatagónico. Del ranking de aficionados. Seguro. Bueno. El verdadero premio, más allá de la historia y la gloria para... Pero los aficionados acá vienen por el ranking. Claro. No, la chapa también, ¿eh? No, por supuesto, pero ellos... La chapa está con el punto también. Están, digamos, juntando puntos para el ranking. Porque eso a ellos también los beneficia. Bueno, así que ese fue el escenario del sábado. Nos estuvo un poco ocupados. Y preocupados. Ocupados, preocupados, bueno, en fin. Eso, a ver, no creo que diga nada que no corresponda. Eso automáticamente hizo peligrar la cantidad de jugadores externos. Sí, porque al sacarle los puntos del ranking, hay mucha gente que no encuentra el motivo para venir. Sobre todo los que vienen de muy lejos o, bueno, o tienen que... El viaje... A ver, en el marco de la pandemia, hoy todo se vuelve complicado. Tomar un avión se vuelve complicado. Ir a... Compartir un departamento. O sea, todo es complicado. Entonces la gente, si no hay puntos, lo va a pensar dos veces. Seguro. Bueno, ¿cómo lo resolvimos? Como siempre, a pulmón. La AG nos pasó la lista de los jugadores que estaban anotados. Hemos hablado con ellos. ¿Te habló la AG? ¿Como presidenta? Sí, hoy a la mañana. Bueno, no es un dato menor. No. Que el presidente... Hablamos con el presidente... Que John Gontriate haya llamado. Que John Gontriate haya llamado. Hablamos y me explicó el motivo por el cual tomó esa decisión. Se hizo responsable de la decisión. Y él priorizó... No, o sea, en ningún momento está en duda el contexto seguro que ofrece el Club de Golfo Aligüe para la realización de cualquier evento. Es decir, ellos no ponen en tele de juicio eso. El club no está en juicio. O sea, saquemos el club. El problema es la ida y la vuelta y todos los contactos que los jugadores pueden tener por fuera del club. Correcto. Y allá están... Está muy atemorizadas la gente ahí en el Cava y en el AMBA y en otros lados. O sea, las noticias son bastante de susto. Y él sintió que no podía propiciar un evento donde los jugadores tenían que viajar. Sea Paligüe o sea el que sea. Sea el que sea. Bueno, ¿y cuál fue la solución que encontraron aquí en el club? No, la solución. Solución no hay ninguna. Pero bueno, nosotros hablamos con los jugadores. Hemos ido confirmando algunos. Así que por lo menos... No, pero también consiguieron la calificación del World Wide que van a tener... Eso en realidad ya estaba, pero eso se mantuvo. Eso no se quitó. Entonces hay muchos jugadores que les puede resultar interesante venir por el ranking mundial de aficionados. Exacto. O sea, ellos le dan puntos para acceder a determinados eventos. Bueno, ese va a estar. Ese va a estar. Ese va a estar. Bueno, y ante esta situación va a haber una laguneada... Entonces hasta ahora tenemos más o menos, en total, algo más de 60 jugadores que van a participar. Siendo el primer día de inscripción, pone L. ¿Cómo? Siendo hoy el primer día de inscripción, pone L. De reinscripción. De reinscripción. Porque tuvimos que, digamos, chequear el padrón ese. Bueno, y entonces lo que nos pareció bueno hacer, aparte de la tradicional, ya tradicional laguneada del miércoles. Del miércoles. Esta vez es sin profesionales. Así que es correcto. Hubiera sido sin profesionales igual. Claro. Bueno, digamos, en este marco es sin profesionales, es de la laguneada de cuatro aficionados. Y lo que decidimos hacer, si esto es novedoso, para el fin de semana, aparte, digamos, de los 72... Te hago una pregunta técnica que es muy factible que no la sepas porque creo que no está resuelto. A ver. No, porque no es un dato menor en lo deportivo. Yo sé que vos te fijás mucho en eso. No está decidido que haya corte, por ejemplo. ¿Para el abierto? Sí. ¿Sí? ¿Va a haber corte? Va a haber corte. Ah, correcto. Yo pensé que al no haber todavía una totalidad de jugadores, podían encarar el fil el sábado y domingo completo. En principio yo te digo que va a haber corte. Bien. Pero como vivimos las cosas ahora, sí. O sea, ahora vivimos en una época de semejante grado de incertidumbre, incapacidad para prever algo que a los seres humanos nos fastidia mucho, que tenemos que estar abiertos a tener que cambiar muchas cosas. Seguro. Pero bueno, pero no cambia, no cambia mucho. Explícame lo paralelo que me parece que es muy novedoso. Es que, digamos, y sobre todo para darle a los socios, que nos lo han pedido, la oportunidad de jugar la cancha del norpatagónico en todo su esplendor. Un esplendor complicado, quiero saber por qué. Si no era más fácil. A ver, yo que sigo manteniendo mi hermoso slide, en la oeste yo pago menos. En la oeste pago menos. Bueno, un esplendor complicado, o sea, si a mí me dicen... Es que quieres jugar en la cancha que te mata, es jugar en la cancha que te mata. No solo eso, sino que estás preparada para el norpatagónico, lo cual quieres... Para que se cuide la cancha, claro. De defender la cancha. No, escuchá, Jorge. Estar preparado para el norpatagónico implica jugar en condiciones que en todo el año no se juegan. Por ejemplo, la velocidad de los grines. Bueno, me dijeron que estuvo rápido también en este fin de semana. Y rápido va a estar. Y cada vez va a estar más rápido, porque para más que se ríen, si se rolan, que es lo que se hace... Tiene que ser rápido. Va a ser rápido. O sea, es que a mí me parece buenísimo, pero quiero decir que es un esplendor difícil. Sí, 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 no es una cancha muy amigable para jugar el hoyo de los chanchos, que se juega una vez al año, que algunos no la han jugado jamás, que no tienen ni idea cómo se pega en ese tubo de árboles. No sé, sí. Es muy lindo, pero... El de los chanchitos, ese es el 7 del norpatagónico. Bueno, pero hay muchachos que no han jugado nunca. Es hermoso. Es un hoyo endemoniado. Para filmarlo es hermoso. Con ese grino elevado que les hizo Serra, que nos dejó para felicidad... Pero juega la laguna en ese hoyo. De la próxima generación. Juegan muchas cosas en ese hoyo. El arroyo, el túnel de árboles, la laguna a la derecha, ese grino elevado. El arroyo mismo, el arroyo mismo. Que si no la colocás, te agarran todos los demonios del infierno y te pinchan con el tridente. Bueno, por eso digo que esa es la belleza que quieren los jugadores, jugarla en el norpatagónico. Bueno, la tendrán. Entonces, para satisfacer toda esta gente que quiere jugar esa cancha, preparada además para el norpatagónico, va a haber un torneo en el fin de semana a 36 hoyos. Paralelo. Paralelo. Como tenemos espacio, un torneo a 36 hoyos. Paralelo en que todos los que se anoten, sea del Jarni Carlinex que sea, van a poder disfrutar jugando la hermosa cancha del norpatagónico. Es una hermosa cancha del norpatagónico. Y van a poder sacarse una foto en los carteres que dice cancha del norpatagónico. Sí, sí, y todo. Y bueno, y los que jueguen mal venden al domingo temprano porque hicieron mil. Claro. Pero jugaron la cancha del norpatagónico. Claro, claro. Bueno, Susi, a propósito del norpatagónico y a propósito de la cancha... Perdón, con lindos premios y... Y con un costo manejable. No, no, justamente. Todo bien para el jugador. La cancha del norpatagónico y con un costo bajo, digamos. Que no es para el norpatagónico. Que no es para el norpatagónico, pero es un regalo, por así decirlo, para nuestros socios que nos han acompañado y que quieren disfrutar de jugar esa cancha. Está muy bien. Bueno, que la jueguen. No quiero hacerte el perro de tiempo. Hay muchas cosas para hablar, para preguntar. Y sé que Virginia, la idea es que esté presente en alguna nota junto con nosotros. Sí, sí, yo quiero que venga ya. Bueno, pero yo quiero aprovechar porque esta semana va a ser... Es más, estoy viendo que ya están bajando cosas de la G. Llegaron los carritos. Llegaron los carritos y algunas cosas más. Quiero que me digas rápidamente, en un par de minutos, qué han hecho para que la cancha esté hoy por hoy bastante linda, bastante mirable, bastante jugable. Porque la cancha está en muy buenas condiciones. Una cosita más quiero decir. No sé si ya lo mandaron, pero creo que sí. En el WhatsApp van a encontrar toda la información del fin de semana. Sí, yo ya la recibí. Ya la recibí. Están llegando una atrás de otro. Chiquen en el WhatsApp para ver eso. Bueno, hablame dos minutos. Que tendría que ser algo de Virginia, pero bueno, a ver, sé que estás saltando. No, no. O sea, lo que yo tengo que decir es que en este mes lo que nosotros nos enfocamos es en trabajar desesperadamente, digamos, sobre el tema de la cancha, buscando asesoría, inclusive, por supuesto, de Liana, de Weiss, sería. Sí, sí. Y de Walter Mell. Y trabajar, digamos, realmente la gente de la cancha ha trabajado muchísimo bajo esta dirección. Trabajar para presentar la cancha lo mejor posible. O sea, ese fue el objetivo, trabajar para presentar la cancha lo mejor posible. Los grines estaban sanos, que es lo más importante, el cuidado de los grines. Faltaba mucho trabajo de corte porque en realidad fue todo el año. El año fue todo, insisto, una pesadilla porque, digamos, teníamos menos gente, había rotación de gente, las máquinas, como todos saben, no estaban en las mejores condiciones. En el verano llovió mucho, raro. Y toda una serie de factores que se fueron sumando, que hicieron... Está bien, pero la cancha, yo la caminé cuatro días, inclusive llegué hasta el hoyo de Wormar, hasta el oeste está empastada. Sí, pero había muchísimo pasto. Lo que faltaba era cortarlo. Sí, sí, no, no, bueno, no, pero los collares no estaban bien. Cortarlo, cortar todo. Los raf estaban complicados, se perdían muchas pelotas en el raf. Jorge, faltaba cortar todo. El fairway, el raf. Lo que no es raf, que ya es un serío espantoso, ¿no? Los yuyos esos que andaban por todos lados. El yuyo que viene si no lo corta. El fringe, o sea, el collar. El collar. Que el collar volviera a ser collar. Que los greeners rodaran como corresponde. Se trabajó en la pichampá también para presentarla de la mejor forma posible. Ah, porque ahí arrancan una serie de cosas con el Domingol. Seguramente lo van a potenciar después del Nopatagónico. Pero los socios lo usan a eso, y los chicos lo usan. Y los nuevos que están aprendiendo también lo usan. Entonces creo que hemos llegado a un estado bueno de presentación de la cancha. Insisto, gracias al trabajo de nuestra gente, de los asesores, de Virginia, que creo que en cualquier momento se vienen con la carpita a vivir acá. Y sí. Y bueno. Esperemos que sea una buena semana. Arrancó cruzadita, pero... Va a ser una buena semana. Hasta viento vas a tener. Bien Nopatagónico de Bahía. Bueno. Hasta viento. Después que me digan qué tal es la cancha Nopatagónica. Yo me río porque no juego. Claro. Va a ser nuestra cuarenta edición. Así que tenemos que pasar una linda semana. Hay un pedido muy especial que yo quiero hacerle. Cerramos con eso. Dale, cerramos con eso. Por favor, cuídense. Yo acabo de pasar por el COVID. ¿Sí? ¿Cómo estás? No te quise preguntar. ¿Cómo estás? ¿Estás con secuelas? ¿Estás cansada? ¿Cómo estás? Estoy como algunos abollones. Sí, bueno. Te hago una pregunta. No, le quiero exterminar esto. Hoy, el uso del barbijo es el equivalente del cinturón de seguridad en los autos. Nos salva la vida. Nos reduce los daños. Lo tenemos que usar. Está bien que afuera nos protege el aire libre. Sí, bueno. Pero hasta un punto. Distanciamiento social. Higiene. Por favor. No nos tenemos que enfermar. Porque eso es crucial para que podamos seguir jugando al golf. Bueno, yo quería cerrar con eso porque es una cosa que no vas a poder manejar vos ni ningún dirigente de ahora, ni después, ni nunca. Ahora, ¿tenés miedo a que se corte el golf otra vez? Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo del año pasado. Miedo. No queremos que vuelva a pasar. Gracias.